Diecinueve con once minutos, hacemos el sospechosos post super clásico, luego de esa victoria de Colo Colo por dos a uno ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Me acompaña el Toño Prieto. Toño, ¿cómo te va? Hola, y aquí estamos después de haber mirado mucha atención y desde otra perspectiva de la que habitualmente uno puede hacer en el estadio. Seguí el partido desde otra perspectiva. Te voy a pedir nota después. Allá en el estadio lo catalogaron entre 5-5-6. No fue una mala evaluación. Estoy con el Leo Burgueño también. Leo, ¿cómo estás? ¿Dónde viste el clásico? En mi casa, tomando mate, tranquilo. ¿Qué te pareció? ¿Bien? Bien. Una palabra que le gusta al Toño, tranquilo. Me gustó mucho el clásico. Me gustó mucho. Hay rendimientos individuales altos. Especialmente dos jugadores que eran criticados, uno por cada equipo. Johnny Herrera en la Universidad de Chile y Suazo en Colo Colo. El primer tiempo de Suazo es muy bueno. El segundo, Jaime Valdés, es extraordinario. Herrera bien también. Es el otro nombre que te decía. Herrera y Suazo eran criticados, llegaron criticados al clásico y el clásico de Herrera fue muy bueno. Insisto, el primer tiempo de Suazo es muy bueno. También te voy a pedir la nota después, Leo Burgueño, de este clásico que termina ganando Colo Colo. También estamos, como toda la tarde, con Pelotazo, que mantiene todavía las redes sociales activas con el concurso que nos deparan dos camisetas de premio para los que acierten, o más bien los que se han escogido por su preferencia. Paso. Exactamente, Ernesto, la ponera de Colo Colo y la de la U. Si quieres ganarte la Alba, el hashtag es Colo Colo al aire libre. Si quieres ganarte la Azul, el hashtag es U de Chile al aire libre. También le pedimos a los hinchas que nos den su podio de los mejores jugadores del partido. Nos había quedado solo un dato en Tintero sobre los 96 goles que ha hecho Paredes con Colo Colo, porque muchos preguntan cuántos de penal. El de Glose es el siguiente. 63 de jugada, 16 de cabeza, 12 de penal y 5 de tiro libre. Ahí está, el de Glose de los goles de Colo Colo en los... Estaban Paredes en Colo Colo. Estaban Paredes en Colo Colo. Los clásicos eran 8, ¿no? 8 ahora, claro, se metió entre los... ya, superó a varios ya. Su próximo como alcanzable es Manuel Muñoz en Colo Colo con 11 y de los 96 goles que le ha hecho en Colo Colo, su rival o su víctima prestaría es la U con 8 tantos. De esos 8 barreras tienen que haber sido más de la mitad, por lo menos. Ni 2 va pinto, sí. Ahora, sí, yo creo que también un gran punto a favor y aquí seguramente Arturo Salá tendrá injerencia. O sea, cuando llegan jugadores de largo recorrido en Colo Colo, veteranos, viejitos le dicen algunos, tatitas otros. Se iban a cansar, decían. Se iban a estar capoderados. Se iban a aguantar el ritmo. Y vienen ganando partidos en los segundos tiempos como locos. Así que otro aspecto también para ir mirando en este clásico. De todo eso hablaremos en esta hora de análisis post-súperclásico. Ganador hay uno solo y se llama Colo Colo. El cacique ganó en el tiempo adicional 2 a 1 a la Universidad de Chile y extiende a 79 las victorias sobre el archirrival en torneos nacionales. Chocaron contra paredes. Esteban fue la figura del superclásico del fútbol chileno al anotar los dos goles, con los que su equipo derrotó a los universitarios. Se notó la mano charrúa. Cuando el partido terminaba en un empate seco 1 a 1, una mano en el área del uruguayo Matías Corujo fue sancionada por Gamboa y ese lanzamiento penal cambió la historia del encuentro. Defraudamos a nuestra gente. Martín Lazarte fue crítico en el análisis tras el superclásico y señaló que no es momento para llorar, pues tiene un duelo importante por Copa Libertadores el martes en La Paz. Nos vamos inmediatamente hasta el Estadio Nacional porque habla uno que no lo había hecho en la semana, el capitán de la U, José Roja Gonzalo Quirós. Sí, escuchamos a Pepe. Vamos a ir a jugarnos nuestra misión a Bolívar. ¿Cómo se ha jugado la cuarta de la ruta? ¿Cómo se ha jugado el colo colo de mayo? ¿3 en el franco? Insisto, creo que es doloroso. Duele perder de esta manera, sobre todo con colo colo. No sé, insisto, no jugamos todos al 100%. Creo que el equipo no estuvo a la altura de la actuación. ¿Qué pasa con el arbitraje? Insisto, creo que entrar en el detalle de arbitraje siempre ha sido un poco polémico o llorar creo que en estos momentos nos sirve mucho, pero creo que acierta a lo mejor en nuestra área y en el área rival dudaba. Y eso creo que hubo un par de penales que fueron. No, hay que... Siempre va a ser muy doloroso perder con colo colo. Pero insisto, ahora tenemos que ir a jugar nuestra opción a Bolívar. Listo que tengo. Entonces la palabra del capitán Pepe Rojas. Ahí está, el capitán de la Universidad de Chile, José Rojas, haciendo un análisis sobre esta caída. Pepe Rojas hoy día tuvo un nivel, a mi juicio te hablo, aceptable en el Clásico. Sí, yo diría que sí, como zaguero central, sí, fue el mejor sin duda. Pese a que con lo colo, con esa dupla de suazo y paredes entrando y saliendo, a mí me impresionó las veces que la pelota entró por las espaldas de los zagueros centrales. Pero Pepe Rojas creo que llegó a más cruces que Vidal, salgó más veces opciones. En una U, ya que estamos enfocándolo desde ese punto de vista, Canales bajo, Espinosa muy bajo, Corujo ya lo tienen visto, lo tienen visto. El adelantamiento Corujo es muy bien aprovechado por los rivales y creo que hoy día se notó claramente, se notó que sabían claritos libretos los de Colo Colo. Es mal defendiendo a Corujo, hoy día le ganaron la espalda continuamente, sobre todo el primer tiempo. Sí, y mal acompañado también por Vidal. La única buena que me pareció de Vidal fue el anticipo en el gol de la U, que él anticipa la mitad de la calle y llega el gol de la U. Pero Suazo encontró ese espacio porque Flores bajaba con Corujo y quedaba ese hueco donde Suazo se metía, entre Vidal y la espalda de Corujo. En el primer tiempo hizo desastre por ese lado. Y en el segundo tiempo, perdón, Colo Colo atacó más por el sector izquierdo que por el sector derecho, hasta el punto que Figueroa lo tuvieron que sacar en el entretiempo. Y en el segundo tiempo Flores no tuvo, en el mano a mano no creó peligro. En ese sector izquierdo, Toño, había un jugador improvisado en la posición, Paulo Magaláez, que en el primer tiempo no tuvo quizás mucho trabajo con Figueroa, pero en el segundo le pusieron a Delgado. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo respondió Magaláez? Que fue la movida de los dos minutos. Sí, Delgado fue más a la izquierda. Yo diría que Magaláez, para mi gusto, es un partido aceptable. Yo diría que también cuando la U intentó ir al ataque, él apareció. Creo que en el juego aéreo, como siempre, en las dos áreas te da opciones. Pero sin dudas que para mi gusto en la U, en la zona de los volantes, fue la mayor debilidad. Fue la mayor debilidad. Creo que Colo-Colo, para mi gusto el empate tal vez era... Sí, sí, se terminaba uno a uno. Yo creo que todos terminaban bien. Define una jugada final. ¿Qué es, Toño? Ocho situaciones de gol. No, no, no. Primer tiempo Colo-Colo fue muy superior. Primer tiempo Colo-Colo fue superior. El segundo tiempo fue aún más superior del primer tiempo. O sea, en cantidad de llegadas, sí. Pero en el trámite del partido me pareció, por ejemplo, el inicio del partido, una U dominando, una U controlando, Colo-Colo esperando con un 4-1, 4-1, parados siempre todos en su campo. La U, Colo-Colo salió a eso. Hasta el gol. Yo diría que después del gol Colo-Colo sí salió, sí generó. Después también el segundo tiempo me parece que incluso toda la recta final, la U estaba presionando, el partido se jugaba en campo contrario, Colo-Colo a la contra, te generaba. No coincidimos nada, Toño. Colo-Colo lo pasó por arriba, fue superior completamente. La U no tuvo reacción. O sea, no solamente situaciones de gol, también en control de situaciones de gol, en control de balón. En dominador del partido fue Colo-Colo, absolutamente. En dominador del partido. De inicio del partido, digamos, hasta los primeros 17 minutos, digamos, Colo-Colo se perdió la pelota y no presionaba arriba. Y retrocedía. Sí, por eso, te lo estoy haciendo el relato del partido, aquí lo fui marcando. Lo primero, hasta el gol, Colo-Colo esperaba en campo propio, no presionaba arriba. Después del gol, sí salió, salió arriba, salió a buscarlo, salió a buscar el partido. Y yo te diría que de ese rango, de ahí de los 20 minutos hasta el final del primer tiempo, sí, Colo-Colo generó y fue más que la U. En el segundo lapso, fue más equilibrado, pero en la recta final, yo vi a una U más plantada en campo contrario y Colo-Colo sintiéndose otra vez muy cómodo a la contra, muy cómodo a la contra. Claramente las televisiones de cada U no eran distintas. Bueno, probablemente, pero no vi un Colo-Colo que presionara en campo contrario, no vi un Colo-Colo con posesión de pelota en campo contrario, lo vi con aceleraciones, con gran precisión, apareció más Valdés, se movió bien Suazo, creo que Suazo fue otra vez un jugador muy importante para Colo-Colo, le dio vida, no se escondió nunca, siempre vino a buscar, siempre se mostró, siempre picó al vacío, incluso en el Inso, para mi gusto, Suazo le daba vida a Colo-Colo en esos primeros 17. En el análisis, lo decía el polaco Wolver en el postpartido, que la Sarta había demorado mucho un cambio que estaba cantado, Leo, que era el de Maxi Rodríguez, la salida del ingreso del Chino Martínez, que finalmente lo hace al minuto 61. ¿Qué te pareció? Maxi Rodríguez no juega a lo que él puede jugar, él jugó a tapar a fierro, y en esa tarea la hizo bien. La segunda tarea, para lo que lo contrataron, digamos, justamente, no la hizo, porque no tuvo participación en ninguna de las jugadas ofensivas de la U. Ahí compartimos, yo comparto contigo, creo que Maxi Rodríguez se desgastó, se desgastó en esa faceta, pero yo creo que Maxi Rodríguez tiene una dificultad en la U. Yo creo que lo que él hace, ese pase tan rápido que tiene, y generalmente lo da al vacío, sus compañeros todavía no son capaces de llegar a esa velocidad, a ese lugar donde él pone la pelota. Pero la U, para mi gusto, hoy día, su debilidad en el momento que dominó, fue justamente en esos metros finales, tanto Maxi Rodríguez como Lorenzetti, de haber sido jugadores más determinantes, y Canales también, Canales yo creo que tuvo un partido muy bajo hoy día. Venega entró bien, sí. Para lo que había hecho Canales, o sea, Venega entró y empujó y movió y chocó y fue ahí al área. ¿Quién fue el mejor del partido? Te marca si tenés que elegir cinco figuras. Cuatro van a ser de Colo-Colo y Johnny Herrera. Absolutamente. ¿Y eso te marca quién es mejor en el partido? Por supuesto. Pero también la balanza se te inclina porque el resultado es favorable al otro. Si llegara a ganar la U en el final de uno. Si el partido era uno a uno, la figura era igual. Johnny Herrera, Soazo, Valdés. A mí me gustó Villar. ¿Villar? Sí, yo encuentro de Villar. Todas las, todas las, todas las, todo lo que te decía. ¿Cuántas tú, Villar? Todas las recuércidas. Cuéntale, cuéntale. Pero fueron importantes. Para mí otros fueron importantes las de Villar. Lorenzetti le pegó una. Fue la, eh, una de Corujo. Una de Corujo a los 37 minutos. En el, estaba, estaba en uno a cero. Sí. Estaba en uno a cero en el primer tiempo. La única llegada de la U después del gol. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo una, una de, una, una jugada de, una de Canales. Comenzando el segundo tiempo. 66 minutos. La mejor jugada de la U donde participó Maxi Rodríguez. No, Maxi Rodríguez pasa pegadita al palo, no la ataja Villar. Que el arma Maxi con Lorenzetti y Canales le pega y pasa Rosario. No, tiene razón. No, tiene razón. Una sola ataja de Villar. Hay una abajo. Hay una abajo. Y hay otro abajo. En el segundo tiempo. Sí, hay otro abajo. 66 minutos. Sí. Hay otro abajo una a Pereira. Pero estuvo lejos. Esa es la figura de Colocó. No, no, no. 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 Estoy diciendo que era la figura. Estoy diciendo que sí fue importante. Respondió bien. Me parece que fue importante. Dio mucha seguridad. Fue rápido para cortar posibilidades de la U en anticipo. No falló en el juego aéreo. Creo que, creo que fue, creo que le dio seguridad a Colocó en algún momento, en algún momento importante. Pero hagamos las cinco figuras y veamos quién es, quién es, de cuántos hay, de cuántos hay de Colocó. Un podio de cinco. Un podio de cinco. Un podio de cinco. Una tarima. Para ampliar un poquito más. Una tarima. Está solamente Herrera de la U. Suazo. De la U me gustó, a mí me gustó Pereira. Sí, pero no está dentro. O sea, menos que Suazo, menos que Valdés. No, no, no. No, no. Estaba haciendo un podio a cinco por equipo. No, no, no. De cinco en general. No, no. De la U que a mí me gustaron fue con Pereira y Herrera. En Colocó me gustó Suazo. Me gustó Valdés. Me gustó el segundo tiempo Delgado. Sí, ahí tenemos. Dale, Delgado. Vamos cuatro. Yo creo que Delgado fue determinante en ese ingreso. Falta uno. Y Paredes con los goles. Visto. Paredes. De los cinco jugadores que nombraste, cuatro son de Colocó y uno son de la U. Y uno es de la U. Sí, sí. Pero Guzmán hizo un buen partido. Sí. Yo ahí con el Toño. Yo lo pondría, pero. Pero te voy, te voy al otro lado. En el quinto. En el quinto. Te voy al otro lado. Si el partido lo gana la U en un penal en la hora, te aseguro que en el podio son cuatro de la U y la dos de Colocó. No, pero no jugó bien, Toño. No jugó bien. No, yo no estoy diciendo que la U jugó bien. Dijiste que sí, que en algunos momentos había sido superior a Colocó. En ese inicio de los primeros 17 minutos, me parece que sí. Cuando nos movieron la pelota. Me parece, te vuelvo a decir, me parece que la U dominó también sobre todo la última recta del partido. Se paraba más en campo contrario. Presionaba más sobre esa área. Y Colocó se siente muy bien de contra. Yo creo que Colocó se siente muy bien a esa salida a la contra. Sobre todo cuando entró Delgado, que le ganó el duelo a Corujo, sin ninguna duda. Creo que Valdés también en el segundo tiempo creció mucho. Pese a que la U tenía a Espinosa, a Pereira y a Sebastián Martínez. Encontró su espacio. Se sintió muy bien Colocó a la contra. Y eso no es pecado, sino que... Hoy no jugó la contra. Que terminó. Yo no vi un Colocó jamás presionando arriba. Nunca. Jamás. Jamás. Jamás lo vi. Jamás lo vi. Fíjate dónde está parado la U en todo. O sea, el primer tiempo había Colocó dominando, pero en todo el sexto del partido. Después del gol. Después del gol. Después del gol. Los primeros 20 minutos fue la U. Colocó paraba en su campo propio. 4-1-4-1. Te regalo 10 minutos de la U, que más o menos mejoró en el segundo tiempo. Pero nada más que eso. Al final. La U mejoró al final. Entre los 30 y los 40, más o menos. Pero los volantes de la U jugaban pegados a la línea de cuatro. Y después venía inmediatamente el arquero. Los delanteros quedaron lejísimos. Villa y Canales estaban... O sea, le tenían que tomar una micro que no había hoy para llegar a Villa y Canales. Pero yo te invito a que repases las llegadas de Colocó. Son ocho. Sí, sí. Pero son... ¿Cómo son? ¿De dónde viene la jugada? ¿De una jugada asociada o de salida rápida? ¿Y cómo llegó el gol de la U? No, no, pero yo estaba hablando... Vamos a hablar de Colocó. Yo te digo, la llegada de Colocó es un gran mérito. Tiene una precisión en la aceleración. En tres pases Colocó, en tres pases con precisión, llega bien al otro lado. Estamos hablando de los goles. Escuchemos los goles. Partamos por el minuto 16. El gol de Sebastián Nubilla, sorpresivo por el trámite del partido. Así lo relataba Ernesto Díaz Correa en el Estadio Nacional. Vidal, bueno, miraba solamente al chupete cómo este la bajaba. Finalmente quedaba un poco sin ángulo suazo. Y estuvo notable Herrera porque tuvo ese tapadón a quema ropa. Salvó Herrera a la U. Al aire libre. Se viene Nubilla en diagonal. Le pegó... ¡Gol! ¡De la U! ¡Gol! 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 De la ula 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 u Pelote de la re, pelote de la re, pelote de la re Pelote de la re, mató, 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 mató Mató el Conejo, mató a Sebastián Ubica 16 minutos de la etapa inicial del partido, señoras y señores Celebra y disfrútala a tu manera, Conejo Celebra y disfrútala a tu manera, Conejo Le pegaste con alma, le pegaste con pasión Le pegaste con vida Soltaste la izquierda y la pelota sobre un costado de Justo Villar y la pelota dentro del arco y a cobrar y es el primero en el superclásico del fútbol chileno para la U pelota en la red, pelota en la red mató, 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 mató goleador soy también señores, dice el artillero no le tiene miedo al área le pegó con turde y la pelota dentro uno para la Universidad de Chile cero para Colo Colo el hombre de la quinta región del país el hombre del trechoto el conejo, Sebastián Villar ahí estaba el gol de Sebastián Udilla que era un comienzo prometedor para la U pero Colo Colo después con mucha jerarquía y buen fútbol terminó dándolo vuelta en el estadio nacional y nos acompaña la línea de los sospechosos de siempre en cooperativa el capitán de Colo Colo pues, Gonzalo Fierro quien estuvo hoy en cancha y ya suma otro clásico a su haber luego de un gran partido en el estadio nacional, Gonzalo, gracias por recibir el llamado te saludamos de acá de cooperativa ¿cómo estás? feliz me imagino hola, buenas tardes sí, la verdad que contento volviendo a casa aquí ya, más tranquilo y nada, contento porque la verdad que era lo que necesitábamos queríamos sumar la trech, lo conseguimos un reducto difícil con una escuadra que la verdad que me imagino que iba a querer tapar un poco todo lo que había hecho durante el campeonato no había sido bueno y quién mejor en un clásico ¿cómo vieron el partido, Gonzalo? la U se pone en ventaja de forma sorpresiva comenzando con ese gol de Udilla que tuvo algo de sorpresa por un rebote en el Kili Vilches, pero mantuvieron siempre la calma y lo terminaron dando vuelta cuando se pone la U en ventaja ¿cuál fue la sensación dentro? que mantuvieron la calma que eran superiores futbolísticamente igual ¿cómo lo vieron ahí? no, tranquilo o sea, nos dolió un poco el momento porque estábamos jugando muy bien estábamos manejando el partido estábamos tranquilos y el gol que nos llega fue de un rebote que le da Cristian pero nos pide sorpresa porque no tenían por dónde ellos marcar un gol o no tenían ninguna jugada clara que podía decir que había en ese momento la U estaba siendo superior a Colo-Colo pero sin embargo tuvimos la calma suficiente esperábamos lo conversamos en el entretiempo y sabíamos que si seguíamos jugando de la misma forma con la misma tranquilidad lo podíamos dar vueltas y así fue hola Gonzalo ¿qué tal? y ganar este tipo de clásicos sobre el final me imagino que que la celebración es aún más satisfactoria ¿cómo te recibieron en la casa? ¿quién te estaba esperando? sí, sí la verdad que siempre cuando uno gana un clásico se pone contento obvio es lo que tú es lo que tú trabajas en la semana es lo que la gente está expectante siempre ganando un clásico para tu carrera es importante y nada ganando en el último minuto tiene un sabor especial no nos estábamos conformando con el empate porque durante todo el partido creo que habíamos sido superiores fuimos superiores en todo sentido en todas las líneas a pesar que la U en su momento igual tuvo ocasiones pero pero creo que Colo-Colo sin embargo demostró jerarquía nuevamente en un partido difícil y lo sacamos adelante con mucha tranquilidad que es lo más importante que este grupo tiene ya nos demostramos con Palestino con dos hombres menos lo demostramos con Tillán con Nibulense con un hombre menos en Copa Adversaria también lo hemos demostrado entre los dos rivales difíciles y ahora nuevamente en un clásico jugando de una manera espectacular creo que es un muy buen partido y nos llegamos al tronco durante el minuto y eso quiere decir que Colo-Colo en ningún momento baja los brazos Gonzalo en el primer tiempo se vio mucho que dejaban venir a Corujo con Flores y Suazo se tiraba a ese espacio eso fue parte de la charla técnica que tuvieron parte del entrenamiento de la semana ¿cómo fue? no, no o sea bueno siempre estuvimos atentos al esquema que la UGO ocupa sabíamos que dos de sus centrales estaban lesionados y no iban a jugar y iban a tener que modificar un poco ahí la parte de atrás habíamos pensado durante la semana que el lateral izquierdo iba a ser Cuevas y no Magaláes no enteramos en el último minuto que era el cambio que habían hecho pero sin embargo este equipo durante toda la semana trabajó pensando en contra golpear a la UGO en los momentos justos si te das cuenta Chupete nuevamente van a ser vamos a aportar muchísimo en despliegue en bancarse constantemente de los rivales de los centrales para nosotros es muy importante sin embargo le dimos espacio a la U para que también pudiera hacer algo y nosotros también después contra golpear así que nos funcionó a la perfección lo que habíamos trabajado en la semana no hicimos fútbol porque habíamos hecho mucho partido durante la última semana en cuanto a fútbol y queríamos trabajar otras cosas así que nada trabajamos solamente las cosas específicas que podíamos hacer contra este partido contra la U y lo logramos tenemos una gran discusión acá con el Toño Prieto yo sostengo que Colo-Colo fue superior que fue el que tuvo el control del partido en todo momento el Toño Prieto dice que ustedes contragolpearon ¿quién tiene la razón? pero contragolpearon a la perfección en tres pases pero que responda Gonzalo esa es mi visión está en juego un asado que yo te puedo invitar si me das la razón ¿quién me invita el asado? yo lo pago depende de quien pierda no, porque me invita el asado yo la pongo no, la verdad que no, se ha sido un partido inteligente la verdad sabíamos que la U podía dejar espacio sabíamos que la U por el lado que me tocaba marcar a mí iba a tratar de jugar Lorenzetti y Maxi Rodríguez que eran dos jugadores muy parecidos en características y no eran los dos en punta por lo tanto ese espacio se dio de esa forma nosotros contragolpeamos a lo mejor en los momentos justo cuando la U fue al ataque si te das cuenta a lo mejor fueron muy pocas las veces que la U nos pilló mal parado o nos contragolpeó y quedó peligro solo es un partido inteligente dominamos todos los partidos si tú te das cuenta faltando a lo mejor cinco minutos seguíamos tocando con los centrales seguíamos buscando espacio en ningún momento nos desesperamos y a veces o los minutos que nos desesperamos en el partido cometimos errores perdimos la pelota o cosas así pero creo que la tranquilidad que tuvimos fue lo mejor que nos caracterizó en este partido y sido un partido inteligente así que creo que analizando un poco el juego creo que colocó durante la 90 minutos en el juego superior está claro Leo Burgueño está echándole las brasas a la parrilla no se lavo las manos dijo que tenía el control y que también contragolpearon oye Gonzalo el chupete suazo le metiste una pelota en el primer tiempo justamente rápido a la salida de unos 40 metros quedó en posición de gol anda cerca del gol el chupete pero está ahí a centímetros sí la verdad que a Alberto lo conozco ya hace mucho tiempo hemos jugado mucho tiempo juntos conozco su movimiento lo mismo con Esteban también en varias ocasiones me picó hacia adelante y tiraron la espalda al super rojo y también tuvo ocasiones de gol o sea completamente no estoy inteligente al revés cuando está atrás yo cuando estoy jugando en la parte de atrás veo el campo todo de frente lo veo mejor a lo mejor que un compañero que está más en el centro o más en punta yo no trato de atortar aunque sea con un poco y trato de hacerlo de esa forma creo que lo mejor que en mi carrera he tenido ha sido el golpe de balón y la verdad que trato de aprovechar eso si de repente no se puedan inventar los delanteros de una forma más sólida ya sean de mitad hacia arriba creo que nosotros como laterales como defensas también tenemos la oportunidad de hacerlo y cada partido vamos a tratar de hacerlo y hoy día se vio oye qué te pareció el cobro del penal en la obra qué viste yo vi mano la verdad que cuando yo tiro el centro veo que juega tanta cabecera veo mano pero bueno yo no soy quien para ver si es lógico cobrar este penal o no pero para mí yo la veo mano no sé qué más puede pasar ahí pero para mí me parece que es penal oye Gonzalo en el último minuto también decidí decidí rápido la jugada y bambó en ningún momento dudó y por otro en el interior oye pero en cancha ustedes vieron el penal que había cometido Gonzalo Espinosa un minuto dos minutos antes que ese sí al menos por televisión fue más claro que el de Corujo cuando José Llullo intenta levantar la pelota sí me la dijeron después del partido en el momento no dijimos nada porque no la vimos yo estaba de espalda y no la vimos pero creo que fue una mano clara no fue más clara que la de Corujo en televisión pero en televisión era más clara en la cancha era más difícil de ver fue clarísimo yo atrás lo veo como que la había sacado con la cabeza la atrás se ve así sí la hizo como en el barrio la hizo bien en el barrio y tú estuviste en una por allá en el primer tiempo donde reclamaron los de la U creo que fue un Corujo a Corujo segundo tiempo segundo perdón sí una jugada que también Corujo se va por la orilla trato de ganar la posición junto con la puntea creo que sí hay contacto pero ninguna intención de hacerle la falta sino tratar de ganar la posición pero a lo mejor también se creó mucho en la caída y por eso mejor que Campo tampoco cobró pero finalmente creo que el arbitraje esta vez fue positivo Gonzalo quería consultarte por tu compañero Esteban Pared se hace dos goles comenzaste el partido con él siendo los goleadores de Colo Colo en el siglo 21 con 94 ahora Esteban te sacó dos la última vez que habías hablado con nosotros nos contaste que no te quita el sueño pero querías llegar a 100 parece que Esteban va a llegar primero sí no la verdad que yo en ese sentido no estoy pendiente con mi rey con mi nada yo tampoco estaba al tanto cuántos goles llevaba imagínate que recién ayer me entero que con este clásico que jugó eran 19 no tenía tampoco idea que eran 19 clásicos los que ya había jugado en mi carrera pero lo importante es que independiente que haga los goles lo importante de ir a sumar la verdad que Esteban es un gol muy importante como lo es Humberto cuando juega como lo es Emiliano cuando entra la defensa lo mismo justo al arte o sea es como todo un gol grande experiente y que nos gusta jugar estos tipos de partidos estos tipos de partidos son los que a uno lo llenan como más de gloria las semanas si tú lo ganas es mejor nada y que demuestre la cantidad y ya creo que lo demostramos los 11 que empezamos jugando y los que entraron después de que este partido era el que teníamos que ganar oye están liderando el campeonato en este minuto van a están liderando y llevaron perdieron con Iquique y después nueve al hilo o sea dos empates pero lo demás victoria sí la verdad nos dolió perder esos dos partidos y la verdad que ahora cuando lo conversamos nos duele porque si hubiésemos ganado esos dos partidos a lo mejor hubiésemos sumado a uno la historia sería distinta pero creo que este grupo cuando perdió esos dos partidos lo conversó y no teníamos margen más de error podíamos seguir perdiendo no podíamos seguir siguiendo puntos y nada y sacando los cálculos cuando salimos campeones perdimos un partido que fue con la Odejonte el semestre anterior perdimos solamente dos partidos el último fue contra Wander y ahora ya íbamos a perder los dos partidos del campeonato así que no teníamos más margen y teníamos que saber ganar el resto que quedaba y así lo estamos haciendo así nos preparamos semana a semana ahora hay que descansar festejar este triunfo que la verdad que tiene un sabor muy especial y ya empezar a planificar lo que desde el día lunes calera para el próximo fin de semana Gonzalo en el festejo posterior en el camarín sacan dos poleras que dicen clásico es ganarte eso lo tenían claramente pensado en la semana ¿no? la semana siempre lo conversamos y siempre nuestro objetivo era ese ganar creo que cuando tú lo ganas como te digo lo disfrutas el doble lo disfrutas tú tu familia la gente te lo hace sentir donde tú andes y también es triste cuando tú lo pierdes a mí me tocó vivir las dos caras de la moneda y la verdad que lo sufrí mucho cuando lo perdí y ahora lo tengo que festejar mucho cuando lo gano así que solamente son festejos que uno los toma de la mejor forma trata de festejar en su modo con el equipo sin faltar el respeto a nadie pero lo importante es que cuando lo gana un clínico tiene un sabor especial Oye Gonzalo en la previa del torneo muchos hablaban de que este equipo con dos competencias en línea esta y la Copa Libertadores tomando en cuenta el fixture largo que les tocó en el torneo subamericano no iba a aguantar a seis fechas del final les toca jugar con el puntero pueden ustedes dependen de valga redundancia de ustedes para ser campeones y no se ve ese problema físico que nosotros los periodistas aventuramos en la previa No la verdad que en ese sentido estamos muy muy positivo creo que el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico y más el profesor Juan en la parte física ha sido excepcional creo que sabemos que teníamos sabíamos que el mes anterior teníamos muchos partidos con viajes y nos sacamos adelante y no eran partidos ni viajes fáciles y el cansancio no se demuestra y todo es porque la recuperación que estamos haciendo durante la semana yendo a la cámara a mes haciendo regenerativo durante dos o tres días confían mucho en el cuerpo cuando está cansado y no tiene el 100% para entrenar también lo dosifican y eso también es confianza que tiene el entrenamiento de la parte física así que nosotros tenemos que responder en la cancha y estamos haciendo de esa forma y mientras nos dé resultados creo que lo vamos a seguir haciendo y es bienvenido de la parte de la puta técnica Oye sí lo que te comentaba aquí Ernesto Contrera mi compañero se hablaba tal vez de algunos hablaban de este de este colo-colo donde hay algunos viejitos a mí me gustaría decirle de recorridos jugadores de largo recorrido que son muy bienvenidos y que demuestran en la cancha ese recorrido jugando en fútbol de importancia y hoy día plasmándolo acá en nuestro país y en la Copa Libertadores de América esto en silencio Gonzalo no lo va a saber nadie tú sabes que en el mundo del fútbol siempre se dice mucho sobrenombre los jóvenes ¿cómo le dicen a la generación de recorrido en Colo-Colo les pusieron algún sobrenombre ya o no? no no bueno ¿los tatitas no le dicen así? yo creo que parecen el viejito el tatita el tío pero siempre con respeto uno también de venta y otro traja lo trata estábamos en diálogo con el capitán de Colo-Colo Gonzalo Fierro a ver Gonzalo perdimos un poquito de la comunicación a ver ahí parece que te escuchamos bien ¿ahora sí? ahí sí ahí sí perfecto siempre con el respeto que se merece cada compañero y cada jugador yo creo que los más jóvenes se tratan de tío del viejito del tatita y nosotros también a los más jóvenes tratamos de los juveniles de los cabros chicos pero siempre con respeto o sea se mezcló muy bien la gente joven con la gente experimentada y los juveniles también lo entendieron de esa forma no hay ninguno que se pueda pasar para la punta o que arranque solo no somos un grupo de 24 26 jugadores y la verdad que en ese sentido nos cumplimentamos todo bien gente joven con experimentada más que tío seguramente será viejo y después viene con sed pero déjalo ahí sí ahí es uno cuando lo tratan de viejo y tatita elegía todo el currículum encima pero si te dieran a elegir si te dieran a elegir Gonzalo cómo ganar un clásico elegías así sobre la hora se disfruta más se disfruta más y jugando la forma como lo jugamos porque a lo mejor si hubiésemos ganado jugando mal a lo mejor el sabor y se ha sido positivo pero no tanto como ahora creo que hoy día lo disfrutamos más y lo vamos a disfrutar porque creo que somos merecedores del triunfo creo que era injusto que no lleváramos un empate y ganarlo el último minuto con mayor razón bueno Gonzalo te agradezco a ver el tono te quiere decir algo al final Esteban Pareda anotó los dos goles hizo la gambeta a largo a todos los micrófonos ¿qué le pasó? celebró mucho adentro y bueno como te digo cuando uno hace un gol último minuto tiene un clásico imagino que el festejo tiene que ser de la forma como fue o sea no se le está ganando cualquier equipo se le está ganando todo a su rival lo estás dejando prácticamente fuera de todo tú tomas la punta eres puntero o sea se juegan muchas cosas y la semana también o sea es lo lindo que se dio es lo lindo que se dio nosotros la semana lo disfrutamos muchísimo si te das cuenta ayer la gente llenó la parte cordillera con 9000 personas para vengasos y en ese sentido también la gente no apoya y nosotros queríamos retribuir eso en los partidos y hoy día con mayor razón se me dejó el último minuto y como se dio ya Gonzalo ahora si te dejamos ir a festejar tranquilo con tu familia te agradecemos como siempre la gentileza con Cooperativa pues felicidades por este triunfo y a disfrutarlo dale un abrazo a todos muchas gracias que estén bien chao gracias a ti la palabra del capitán de Colo Colo Gonzalo Fierro los sospechosos de siempre en Cooperativa estábamos repasando los goles del clásico nos vamos a la tanda pero escuchamos el primero de Paredes que fue en el minuto 8 del complemento vino la igualdad del goleador Albo quien lo festejó con toda la gente que asistió al estadio nacional los cerca de 2000 hinchas del cacique y así lo narró el resto de Díaz Correa en Cooperativa quita en medio Terreno Vilches la pelota en la mitad de la cancha otra para Fierro cerca de 20.000 espectadores presenciando el cochejo en el nacional la pelota la tiene Jaime el pajarito Valdés el arco norte carga con otro la tocó está para París está 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 Gol de Colo Colo Pelota en la red Pelota en la red Pelota en la red Mató, mató, mató El artillero El goleador El de sangre fría El de corazón caliente No se rinde dentro del área Flectura izquierda Qué pelota Señoras y señores El seco Jaime El pajarito Valdés Qué pelota le mete Para que aparezca Esteban Efraín Paredes Nueve minutos de la etapa Final del partido Uno para Colo Colo Uno para la Universidad de Chile Le pegó finito Le pegó exquisito Aparece Esteban Efraín Paredes Universidad de Chile Uno Colo Colo Uno Qué pelota le mete Nomás Magistral Colosal La pelota de él El pajarito Valdés Para que aparezca Esteban Efraín En el clásico Del punto chileno Está igualado Uno a uno Lo acaba de empatar Colo Colo Uno para la Universidad de Chile Uno para Colo Colo El de siempre Esteban Efraín El equipo ganador Está jugando al fútbol De primera Al aire libre En cooperativa Este mes La Araucana Te apoya con su crédito social Creado especialmente Para enfrentar De mejor manera El mes más difícil Del año Infórmate más En laraucana.cl La Araucana Lo nuestro Es todo para ti Ese jugador Tiene benzina Para rato Contrató Un seguro automotriz Obligatorio En triple W.chilena.cl Y ganó 500 mil pesos En combustible Chilena consolidada Recuerda que en Aurus Además de comprar Y vender Tienes opción De retroventa Es decir Llevas tu joya Te la pagas De inmediato Y luego tienes Hasta 90 días Para volver por ella Con toda seguridad Y las mejores condiciones Ya sabes Anda a Aurus Aurus es oro La felicidad No es hacer lo que uno quiere Sino es querer Lo que uno hace Las papis Te invitan a andar feliz Por la vida Las papis Work happy Con tus tarjetas De crédito PSI Marzo es Misión posible Paga todo En 3 o 6 cuotas Sin interés Y disfruta Vivir con beneficios PSI Somos diferentes Si hay un vino Típico chileno Es el nuevo Carmelal de gato Porque su sabor es amigable Como el típico hincha Que cuando celebra Un gol de su equipo Se abraza hasta Con el manicero Nuevo Carmelal de gato Una cepa única 100% chilena Y tan típica Como todos nosotros Gato Típico chileno Elige maciza Y trabaja Con el referente En tableros De madera Revestidos Reconocida Por ofrecer La mejor variedad De diseños Maciza Tu mundo Tu estilo ¿Cuál fue el resultado Del partido 8 a 2? Si Porque las tintas comunes Solo traen 2 ml Cámbiate a las tintas Canon Que con 8 ml Ganan por goleada Mayor rendimiento Y capacidad Canon Impresión Con calidad Profesional Con el fútbol nacional Con el fútbol internacional En todas Al aire libre En cooperativa Cooperativa 11 minutos Para las 8 11 minutos Para las 8 Los sospechosos De siempre Siguen Al aire libre Cooperativa Acá está Parides Dos actores Para una escena 11 metros 12 pasos Arco Norte Dos actores Para una escena 11 metros 12 pasos Jimmy Riri Parides Está, 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 está ¡Gol! 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 Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató Abajo sobre un rincón de Johnny Herrera Aparece el artillero otra vez Aparece el goleador con sangre fría, decisión Le pegó abajo, sobre un costado, pegado al palo derecho Y la pelota dentro del arco y a cobrar Y es el segundo para Colo Colo Cuando el partido se iba, cuando no quedaba nada Aparece Esteban Efraín Parides para decir Acá estoy presente señoras y señores El artillero, el goleador, el de corazón gigante Y no se rinde, Aparece Paredes con sangre fría y decisión Le pegó con zurda y la pelota abajo Colo Colo 2, Universidad de Chile 1 La 1, Colo Colo 2, en el superclásico del fútbol chileno Acá está Colo Colo, acá está Esteban Paredes La 1, Colo Colo 2, Esteban Paredes lo hizo Así narraba el gol de Esteban Paredes El gigante del relato, Ernesto Díaz Correa Un gol in extremis, minuto 48 Fue la notación de Esteban Paredes Gigante del relato Ah no, el gigante del otro El pequeño gigante del relato ¿Tuviste penales, Burgueño? ¿Dónde? Perdón, el jefe ¿Tuviste penales en la última jugada? ¿La que cobra? ¿El Corujo? Si yo la vi, no, no la veo ¿Tuviste penales? En la tele no veo penales Pero es más, es más cobrable que el otro de Spinoza El de Spinoza, es así que no se ve Por la ubicación del árbitro es imposible No, 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 bueno, ok Pero el árbitro cobra eso Sí, sí ¿Tú habías cobrado penales? Yo no habría cobrado penales Yo en la tele no lo vi ¿Tuviste penales? Viéndolo en la cancha, sí, se ve Yo no la veo desde, en la tele, digamos O sea, yo no veo intencionalidad de la mano bajo ningún punto de vista Va en el juego aéreo, con el ojo cerrado Es mano, o sea, la mano es mano Pero es mano deliberada El reglamento dice mano deliberada Y ahí es claramente deliberado Un tipo que levanta la mano para buscar una pelota No, yo veo que Corujo salta en el juego aéreo Mete la cabeza Nadie salta con la mano más arriba que la cabeza El gesto técnico de uno Los brazos van a la altura del codo Ahí ya viene, digamos Yo en general, cada día veo menos manos intencionadas en el área Yo creo que la mayoría son Sí, deliberada Deliberada De las dos naturalezas Yo cada día las veo menos Porque la velocidad de la pelota ha aumentado en el fútbol Con los nuevos materiales Y viene a muy alta velocidad Por lo tanto las reacciones ya son fracciones de centésimas de segundo Yo no vi la verdad Sí vi la de Espinosa No se habrá quedado Gamboa con la Le habrán dicho No, imposible que no la vea Pero si le dijeron por el intercomunicado Oye Imposible que la vea porque no la ve ni siquiera el jugador Que va a hacerla No, claro Pero si le dicen afuera No, no, no Si el cuarto le dice oye No Ojo, fueron muy vivos Claro Vamos a la U Veamos qué pasa con la Universidad de Chile Que pierde este partido clásico Otro más que cae la Universidad de Chile Ante de su clásico rival Gonzalo Quiroz Como siempre la cobertura de los azules Y para que nos cuentes Gonzalo Cómo está este postpartido Imagino que Caras largas en el camarín azul Que buscaba arreglar un poquito este negro semestre Ganándole al clásico rival ¿Cómo te va? ¿Qué tal Ernesto? Toño Leo Caras largas Bueno, pelotazo también Caras largas Es lo que ocurrió Tras el partido Se quedaron acá bien tarde En el camarín El cuerpo técnico encabezado por Martín Lazarte Rodolfo Neme Y Marcelo Tudovic Con los referentes del equipo Que es Johnny Herrera Y el capitán José Rojas Conversaron mucho al parecer Una vez terminado el partido Y bueno Fue el mismo Lazarte Que él señaló que Esa la derrota El encuentro Por varios pasajes del encuentro Fue un partido parejo Los dos equipos Se repartieron el control del juego Quizás Repito esto yo Sin todavía tener elementos Más fríos Quizás en algún momento Colo Colo La tuvo más la pelota Nosotros hicimos quizás Más daño de contra O tuvimos situaciones De daño de contra La sensación que me queda Que faltando poco No sé Promediando la segunda parte Minuto 30 aproximadamente Donde Incluso estuvimos mejor Daba la sensación Que el equipo Tomaba otro aire Y bueno Y al final Termina la situación Se abre el resultado Por una situación Que es digamos Difícil de controlar No sé No sé si te explico Muy claramente La sensación que me queda Pero es raro No puedo explicarlo Claramente Desde un concepto Digamos Fue muy superior O fue muy superior Yo creo que fue un partido En líneas generales Parejo Con algún Quizás En algún promedio De manutención De balón superior De Colo Colo En algún momento Pero nosotros también En algunos casos Haciendo mayor daño Fundamentalmente de contra Bueno Martín Lazarte También señaló Que duele perder Más aún Entendiendo Al rival Al cual le enfrentaban Estos tipos Esta clase Cualquier partido No ganarlo O perderlo Tiene una Una pauta Negativa Pero esta clase De partido La tiene aún más Porque se juegan Otras cosas Y Con respecto También a A lo que Viene para Martín Lazarte El técnico De la U Entendió que Era necesario Sacar A Sebastián Uvilla Incluso Es más Señala que El mismo delantero Pide el cambio Puesto que En el segundo tiempo Ya tenía un par De dolencias Y la U Tiene que jugar Ya el martes Frente a Stronger Esto fue porque Sacó a Uvilla Y lo reemplazó Y lo reemplazó Por Cesar Cortés El mejor jugador Para mí Nuestro Era Uvilla Lamentablemente Él pidió el cambio Entonces cuando Pide el cambio No tenés que cambiar No hay otra solución De hecho Creo Si no me equivoco La jugada anterior Es una jugada Que protagoniza a él A uno le sabe mal Yo entiendo Que la gente de afuera Tiene una sensación Contraria Es raro Pero yo nunca Lo hubiera quitado Bueno Y con respecto A lo que Viene para la Universidad De Chile Van a Entrenar mañana 10 de la mañana Y luego Van a preparar El partido Frente a Stronger Y para Martín La Sarte Es compleja La situación Que hoy día vive Puesto que Siente Que de alguna Otra forma También defraudaron A su gente En esto Hay que seguir Evidentemente A uno Es muy difícil Poner acá Y poner una sonrisa Y está todo bien No, porque no es así Porque hay miles de personas Que nos acompañaron Y le defraudamos No le dimos Lo que la gente quería Hicimos un esfuerzo Pero la defraudamos Y estamos en falta Y cuando uno está en falta Se siente mal Yo me siento mal Por lo menos Ahora Está claro que tenemos Otro partido En otro campeonato En otra historia Donde tenemos Otra situación Y bueno Tenemos que pelear por ella Si estás malo Estás bien No hay tiempo Para No hay tiempo Para Hay que levantar la cabeza Entrenar Hacerse cargo De lo que nos corresponde Y bueno Y ganar el martes No va a ser un partido sencillo Por las cualidades Que ese partido tiene Pero es un partido Que tenemos que ganar Lógicamente Va a estar complejo Entonces Lo que se viene Para la U Entrenan mañana Nuevamente 10 de la mañana Entrenan también El día lunes Y el mismo lunes Viajan a Iquique Se quedan allá En la ciudad Nortina Para luego El día martes Viajar por el día A La Paz Y enfrentar a Strongest En el Hernando Siles También Queda para El análisis Hoy día Ramón Fernández Ni siquiera fue al banco No se vistió Y salió también Del estadio El argentino Con una cara De muy pocos amigos Se entiende quizás El 10 de la U Que ya no va más Considerado Para este segundo semestre Muchachos La U es que el martes Con Strongest Un partido clave Toño Preto Leo Burgueño Tiene que mover piezas Las artes Dado que hay rendimientos Individuales Que no están a la altura Te hablo de casos particulares Espinosa Canales Y si quieres Maxi Rodríguez Que ustedes dicen Que hoy tuvo una misión ingrata Pero Es hora De mover el night Yo diría que Esos dos ejemplos Son 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 claves Yo creo que Espinosa Después de esas primeras Ocho fechas Después que volvió Del fútbol argentino Creo que después ha ido No ha podido recuperar Ese nivel O hace una O hace la otra Digamos No está para la ida y vuelta No entiendo por qué En la primera jugada Hoy día del partido Le anticipa a Valdés Una pelota A 60 metros O 70 te diría Del arco Sale a la contra Colo Colo Muy rápido Y Espinosa Si tú ves la imagen De la repetición Cuando termina Con un remate Que llega al pórtico De Johnny Herrera Tú ves como Espinosa Está mirando A 50 metros Con los brazos En la cintura No lo siguió A Valdés Yo creo que lo de Espinosa Toca a fondo Yo creo que lo de Canales No levanta Que es al contrario Está volviendo Intenta volver De una lesión A retomar Yo creo que sí Que hay momentos Donde hay que Hay que meter mano Al equipo Me parece que nuevamente Sebastián Martínez Entra bien Pero Sebastián Martínez Creo que Creo que está empujando Está llamando Está llamando Una camiseta de titular Por ejemplo Leo a ti Que te gusta Anotar y llevar La cuenta de la jugada ¿Cuánta falta Le contaste a Espinosa En el borde del área? Sin contar el penal Que no se lo sancionó En el segundo tiempo Especialmente Y perfil justo O para Valdés O para Vecchio O sea también está llegando tarde A jugadas Trascendentes Se rearmó un poquito más La U cuando puso Martínez En el segundo tiempo Cuando lo puso por el lado izquierdo Porque Valdés El primer tiempo de Lorenzetti Contra Valdés Había sido muy bueno Porque le hacía sombras Como para no dejarlo No dejarlo Armar el juego Pero el segundo tiempo Cuando lo empezó a perder Y pone a Martínez Martínez le da Contiene un poco más A Jaime Valdés En esa tarea Que llevaba el jugador De Colo Colo Que igualmente terminó siendo La figura del segundo tiempo Y yo creo que está Dentro de la figura del partido Más allá de que El héroe es Paredes Valdés se lleva El número uno Otro nivel Ahí está Lo que fue este análisis De este súper clásico Que gana Colo Colo Y bueno Arrealmarse cada uno En lo suyo Semana larga para el cacique Esperar a la calera La U se va A Bolivia Gonzalo El martes El mismo día del partido El martes se viaja a la U El mismo día del partido Esto para evitar También temas de altura Así que Llegan a almorzar A La Paz Y después se van al partido Y una vez que concluye El encuentro Se devuelven inmediatamente A Iquique A eso de las tres de la mañana Están regresando Para posteriormente Ya el miércoles Por la tarde Volver desde la ciudad Nortina Parece que termina La pesadilla De la Sub-17 En Paraguay Jugaban contra Argentina Francisco Caneo ¿Cómo salió La rojita de Grelac? 1-0 nomás ¿Qué tal Ernesto Contreras? 1-0 Fue En contra Derrota nuevamente Para esta selección chilena Termina Esta pesadilla Como bien tú lo decías De este ciclo De la Sub-17 Con esta derrota Por la cuenta mínima Cero puntos Es lo que se cosecha En este sudamericano Las preocupaciones Están Por este nivel De jugadores Y ahora Vamos a escuchar En las próximas ediciones La voz de Grelac Luego ya De este partido No se llevó tan mal A Chile en el partido Con comparación A otros encuentros Pero derrota igual Y se acaba también Este proceso Alfredo Grelac Una línea muchachos Para lo que fue Este triste paso De la rojita 17 Por Paraguay Antes de la despedida Sí, bueno No he podido ver Este partido con Argentina Sí, vi los otros Y no despegó nunca Este equipo No despegó nunca Y lo triste O lo dramático Es que este equipo Tiene que ser protagonista De la Copa del Mundo Que se juega en nuestro país Y eso Y eso digamos ¿Protagonista en qué sentido? Va a jugar el Mundial Va a jugar el Mundial Tiene que jugarlo O sea, va a ser Protagonista Yo lo digo Como parte de los que van a competir Tiene que entrar a la cancha A jugar una Copa del Mundo Desde ese punto de vista Quedará Vendrá el momento Del cambio Vendrá el momento De búsqueda De respuestas De algo Yo siento que Yo creo que Voy a volver a decirlo Para mí La salida de Mario Salas Y el conflicto con Tocali Selló todo este ciclo técnico De Hugo Tocali Donde Se encerró Se encerraron Y no tuvieron Una mayor relación Con el mundo De los entrenadores Y quedaron encerrados Tal vez en esto Y Lástima Tocali Una persona que tenía trayectoria Pero no Aquí no No le funcionó Sí, me quedo con la frase Que dijo el otro día Igor Cuando En la encuesta De No sé si el tercero El Mercurio Donde hablaban Con los entrenadores De inferiores Que ellos están más cerca Al tema Hablaban de que Están los mejores En esta selección Eso es lo más preocupante No hay donde está hermano Me parece que no En la despedida Pelotazo El cierre a un concurso Que comenzó el día jueves Sí, pero te quiero aclarar algo Pero Pero a veces Mira En la Universidad Católica El semestre pasado Estaba El entrenador Falcioni Está Casi el mismo plantel Y ellos son competitivos Y hoy día O sea Están peleando el título Hay otra propuesta de juego Hay otros rendimientos O sea A veces Sí Hay injerencia A veces Ahora Voy a compartir Que en un nivel Sub-17 A veces No sé cómo reaccionarán Ante un cambio tan brusco Como se les viene Lo deseamos pelotazo El día jueves A las 14 Comenzó un concurso Que ya lleva tres días Y que ya tiene Su desenlace Para dos felices ganadores De una camiseta De Colo Colo Y otra de la Universidad De Chile Pelotazo Un ganador Y una ganadora La ganadora Es hincha azul Usó el hashtag U de Chile Al aire libre Daniela Parragués A su vez El hincha De Colo Colo Que ocupó Colo Colo al aire libre Felipe Ávila Desde el lunes Los esperamos En el Radio Cooperativa Vamos a impus 525 Para que retiren Su camiseta Repítelo Repítelo Por si se les Los nombres Daniela Daniela Parragués La de la U Y Felipe Ávila La de Colo Colo Ahí está Los ganadores De las camisetas Que sorteó Cooperativa Durante tres días En esta previa Intensa Que tuvimos Para el Superclásico Que termina ganando Colo Colo Por 2 a 1 Gracias a una gran Asociación de Esteban Párez Muchachos A ver la última Más caluroso estuvo El post Con la pelea Con Antonio Prieto Buen debate Buen debate El asado ¿Para cuándo Con fierro, Leo? El que ¿Por qué? Toñito Siempre te un asado Con fierro Eso es Nos tenemos que ir Nos están llegando La hora de la dios Nos vamos con El gol de Esteban Párez En el minuto 93 Que le dio el triunfo A Colo Colo En el Superclásico Ante la U Estuvo el Toño Prieto Leo Urgueño Estuvo Gerardo Rodríguez Y el Pipa Busca En la coordinación Periodística Pelotazos Redes sociales Esto fue todo Por el día de hoy Hasta otro Superclásico En Coopera Acá están Parí Dos actores Para un escena 11 metros 12 en paso Arco Norte Dos actores Para una escena 11 metros 12 en paso Johnny Riddich ¡Gol! 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 Colo, 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 colo